Sinceramente creo que es un debate que no tendríamos que entrar a debatir. También creo que las chicas estamos luchando por lo nuestro, por intentar tener esa igualdad. Creo que ambos, hombres y mujeres, merecen lo que obtuvimos, es un gran precio, pero son los mejores jugadores del mundo, como Djokovic, Federer, Nadal. Son buenos y atraen a las personas, pero también tenemos algunas mujeres que hacen historia, Serena y muchas otras. Creo que Billie Jean King merece muchas gracias por lo que nos hizo. Es una competición increíble aquí en el tenis y todo es bueno. Es bueno para todos. Creo que uno es el mismo torneo, puede ser igual. Para mí, no tengo muchas opiniones sobre este tema, solo veo como es. Creo que es muy fácil tener igual dinero. Creo que estamos trabajando así como los chicos para eso. Y siempre estamos gastando mucho tiempo en la torta y en la torta para jugar nuestro mejor tenis. De supuesto, no es tan fuerte como ellos son, y no podemos jugar esos tipos de límites. Pero creo que es muy fair que hay un precio de dinero igual. Bueno, ATP ha hecho el anuncio y estoy realmente estando todo detrás de A.C., y es todo lo que puedo decir con eso. Ya sabes, estoy todo por la igualdad en todos los aspectos del mundo. Y es genial que el tenis es el primer deporte para mostrar este tipo de respeto en todo el deporte. Y ya sabes, es un honor para ser parte de eso. Vamos ver, pero lo que puedo decir es que nosotros como las mujeres estamos trabajando muy muy fuerte. Y ya sabes, vamos ver lo que pasa en el futuro con esto. Bueno, no me importa, ya sabes. Ya sabes, hay un gran tenis, también un hombre de tenis. Bueno, el torneo decide todo, así que no es mi problema. Bueno, creo que ese tema ha sido probablemente en el frente ahora mismo. Pero si miras a muchos de los eventos, los eventos son iguales para el dinero. Así que creo que el tenis, en general, ha hecho muchos esfuerzos en eso. Pero en cuanto al ATP está preocupado, creo que tenemos que seguir luchando por lo que creemos que merecemos. Y, por supuesto, el WTA tiene que seguir luchando por lo que creen que merecen. A ver, esta polémica y estas preguntas ya llevan tiempo. Que preguntan, dudan. Algunos hombres me dicen, no, no mereces. Lo merecéis y lo que sea. Yo no estoy de acuerdo. No sigo prize money, pero yo creo que merecemos lo que tenemos. Porque también dedicamos todo. Como hombre da su 100%, nosotros damos 120. ¿Por qué? Porque un hombre jugando a tenis, cinco años de carrera, diez años de carrera puede tener familia, hijos, su mujer al lado. Nosotros no podemos tener familia. Porque mientras que tú juegas, no puedes tener niños. Si yo puedo tener un bebé, tengo que parar de jugar tres años, ¿verdad? Entonces, esto es un sacrificio muy grande. Es algo personal que vale mucho más que la utilidad del hombre. Y para mí sí que vale la pena lo que tenemos y la igualdad. Gracias.